¡Ahí! ¡Vámonos! La estoy enamorando desde que llegué La estoy enamorando desde que llegué Ay, ella no me quiere, ay, yo no sé por qué Ay, ella no me quiere, ay, yo no sé por qué Pero qué linda mamá, tengo una penita Pero qué linda mamá, tengo una penita Ay, cómo me voy a hacer, adiós mamaita Ay, cómo me voy a hacer, adiós mamaita ¡Llévene, negra! ¡Uh, vale! ¡Santo! ¿Quién no lo sabe? Dice Doña Isa, y bueno que está Dice Doña Isa, y bueno que está Ay, esta gran papiche, ay, de linda mamá Ay, esta gran papiche, ay, de linda mamá Pero qué linda mamá, tengo una penita Pero qué linda mamá, tengo una penita Ay, cómo me voy a hacer, adiós mamaita Ay, cómo me voy a hacer, adiós mamaita ¡Ah! ¡Vamos arriba, muchachos! Adiós mamá ¡Ay, barro, muchachos! Adiós Marito Ahí va la antigua Oye Farén Pero vamos a ver Habla completo Me lo dice Frank Esa es la verdad Me lo dice Frank Esa es la verdad Ay me gusta el compiche Ay que linda mamá Ay me gusta el compiche Ay que linda mamá Pero que linda mamá Tengo una pernita Pero que linda mamá Tengo una pernita Ay papá me voy a hacer Adiós mamáita Ay papá me voy a hacer Adiós mamáita Pero que no hay nadie Ay Dios Ay uno si te ha llevado Dios quiera Oiga fuerte Oiga fuerte Oiga fuerte Oiga fuerte Oiga fuerte Pumpe Que fringüera Que fringüera ¡Pero qué lindo mamá!